Ah, ¿qué onda, bro? Ah, ¿qué onda, bro? Ah, ¿qué onda? Ah, ¿qué se acordó? Ahí está. Estamos con ustedes, Maravona Migrante. Antes de empezar este video te quiero recomendar una aplicación bastante buena, que sirve para invertir tu dinero de forma inteligente, esta es la aplicación de Binomo. Binomo es una plataforma segura para hacer trading e invertir inteligentemente, lo más chido de la plataforma es que tiene soporte las 24 horas del día, y no te preocupes, no necesitas un equipo muy sofisticado, lo puedes hacer desde tu dispositivo Android, iOS e incluso hasta PC, da completamente igual. Ahora te daré un mini tutorial para invertir dentro de la aplicación, en la app tendremos un apartado en donde nos preguntará el rango del tiempo que queremos predecir, solo lo seleccionan y tendremos que elegir cuánto queremos invertir, en este caso yo quiero invertir 2000 pesos mexicanos, lo seleccionamos y listo, ahora va la decisión más importante que tendremos que tomar y es predecir si la gráfica va a subir o va a bajar. En este caso yo decidí que va a subir, ahora solo toca esperar para ver si la gráfica va a subir o va a bajar en el determinado tiempo que elegimos. Y como ven aquí está el monto que obtuve gracias a mi inversión, una total chulada. Y algo que sí es obvio, y es que puedes obtener mejores resultados si estudias dentro de la aplicación, por eso ahí te va lo más chingón de Binomo. Y es que si no le agarras la onda todavía, podremos practicar en la aplicación con nuestra cuenta de demostración. Por eso en la descripción te deje un link para que te registres, y si te registras con él te dará 1000 dólares ficticios, esto con el fin de que puedas practicar en tu cuenta demo. Y recuerden algo muy importante y es que la aplicación es para mayores de 18 años, porque hacer trading de manera descuidada puede traer ciertos riesgos. Y te recomiendo seguir las redes sociales de Binomo, ya que a veces suelen hacer ciertos sorteos, y te pueden brindar información de demasiada utilidad. Sin más que decir, los dejo con el video. Muchos de ustedes en los comentarios siempre nos preguntan que qué le hacemos a tantas consolas, que si las vendemos, que si las regalamos, ¿qué les hacemos? Pues no les hacemos nada y ahí está el principal problema. Hemos acumulado demasiadas cosas, juegos, consolas, en sí de todo un poco. Así que el día de hoy vamos a hacer una dinámica para deshacernos de tanta cosa. Como sabrán, tenemos muchos títulos que no se venden. Juegos de Xbox One, 360, NES, juegos de todas las plataformas. Y como no son muy buenos títulos, son difíciles de vender. Así que el día de hoy los vamos a regalar de una forma muy dinámica. Primero empezamos a empaquetar todos los juegos, todos, absolutamente todos los juegos en bolsita. Y les pusimos una etiqueta con su respectivo precio. Habían juegos desde 10 pesos, 10, 20, 30, 40 y no pasaban de 50. Y los precios los íbamos poniendo como nos venía en gana. Ya que como les decimos, el objetivo no es como tal ganar dinero, ¿no? Sino deshacernos de cosas. Y si las damos gratis, pues no va a alcanzar para todos. Así que por eso les pusimos un respectivo precio. Una vez empaquetados todos los juegos, ahora solo quedaban las consolas. Pero, ¿cómo íbamos a regalar tanta consola? Pues muy fácil, las íbamos a meter dentro de los juegos. Tenemos acá un montón de juegos que hemos acumulado, vean. Juegos de Xbox clásica, juegos de Playstation 2, de Xbox 360, tenemos cartuchos, tenemos en sí de todas las consolas. De Xbox One, vean. Hay jueguillos bastante buenos. Y el día de hoy se los vamos a ir a regalar, a dar a un precio de risa. Sí, a un precio... A un precio bastante económico, vean. Son juegos bastante buenos y están en buen estado. Y sé que muchos dirán, Spector, ¿esto será equitativo? ¿No va a faltar el loco que quiera comprarte toda la pinche caja? Eh, sí. Siento que podría haber alguien que diga, pues cámara, dame la caja y de paso me llevo las consolas, ¿no? Muy chingón, eh, el perro. Tú no te vas a llevar todo. Planeamos seleccionar el máximo de piezas conforme vayamos viendo el tianguis. En sí no sabemos si anunciar la dinámica un día antes sea contraproducente. Así que, si vemos que no hay mucha gente, vamos a dejar que incluso se lleven de cinco por cabeza. Cinco juegos por cabeza. Pero si vemos que hay bastante gente, pues vamos a dejar que se lleve una... de una a tres piezas más o menos. Entonces, lo que hicimos el día de ayer nosotros fue hacer esto, vean, bros. Embolsamos todos los juegos. En sí, todos estos juegos son los que no traen premio. Como les digo, van a ser muy pocos premios y se los voy a enseñar sin albur. Estos van a ser los cartuchos ganadores. Obviamente se los enseñamos porque este video se va a subir después de la dinámica y entregado los premios. Imagínate ver estos juegos y que lo hayas tenido en tu mano y no te lo llevaste, bros. La neta, qué sad. Pero mira, por ejemplo, este juego no sabemos qué precio se le va a poner, pero dentro, chequense, billetito de 100 pesos, papá. Está bien enredadito para que no se vea de por aquí ni por acá, vean. Aunque ustedes digan, pues cámara, a contraluz en el sol, ne el perro, no se va a ver. Así que ahí está tu billetito de 100 pesos. El famoso patapón, vean, un billetazo de 200 pesos. Estos son premios de consolación. GTA V que de por sí ya va a estar muy barato, va a llevar un billetazo, un reintegro de 100 baros. La neta, vas a llevarte más de lo que costó. Tarzan, 200 baritos, eh. Esto lo pongo porque creo que nadie se va a querer llevar el Tarzan. Y este juego que de por sí va a estar muy barato, va a estar regalado, va a llevar su reintegro, papá. Chequense, 100 baritos. Aquí están los juegos, los premios de consolación, ¿no? Ahorita los vamos a empaquetar en su bolsita y todo el pedo. En cuanto al premio de las consolas, van a ser estos juegos. Va a ser este, va a ser FIFA 13, va a ser este y va a ser este juego puto. Pues sí, güey, no mames. Sí, güey. No, pues es que este juego no me gusta, güey. Por ejemplo, este cartucho, ahorita vamos a seleccionar qué premio va a ir, pero miren el tamaño de las etiquetas. Esta va a ir por fuera, vean, va a ir por fuera la etiqueta y esto, el premio va a estar marcado por dentro. Más que nada para no llevar tus armadores. Algo que sí voy a mencionar con este juego es que si tú, bro, compraste el FIFA Soccer 13, hay dos, eh. No te dejes guiar de, ah, yo tenía el FIFA 13 y salió ganador, no tenía nada, ni madres. Bro, hay dos igualitos, eh. Hay dos FIFA 13 de PlayStation 3, solo que esta caja está más rota. Checate. Esta caja no cierra casi bien y el otro está intacto. Por eso lo pusimos aquí, porque de por sí ese juego está feo. Guajajaja. Sí, güey, era guau. Es que, pues que se ponga guau, güey, porque luego lo confunden con el Mavis, güey. Pero no mames, esos güeyes ni se parecen, no sé qué peda, güey. No sé, güey. O luego está con el pinche guau, güey. ¿Qué onda, bros? Ya ha llegado el día. Ya es miércoles 22 de septiembre, chequense, y son las 7 am. El día de hoy vamos a ir al Tianguis del Salado a vender los juegos. Ya tengo todo en una caja, todo empaquetado. Ahorita simplemente vamos con un compa, va a pasar por el guau, y luego por mí, y ya nos vamos para el Tianguis del Salado. Dijimos que llegamos a las 8 por cualquier inconveniente, pero planeamos llegar como 7 y media o mucho antes. Así que, pues vamos por allá. Vamos con el guau, con el compa y a ver qué sale. Algunas horas después... ¿Qué onda, bros? Ya llegamos aquí al Tianguis del Salado. Después de esa transición ya estamos aquí. Aquí tenemos la caja, vean, no se las había enseñado, pero pues se las voy a mostrar, ¿no? Más o menos. A ver. Miren, aquí tenemos las consolas embaladas, tenemos los juegos, tenemos todo, y pues vamos a sacarla. Ya vamos para el puesto. Hay personas que ya nos dijeron que ya están ahí esperando, ¿eh? Así que vamos a ver qué onda. Y miren nada más, venimos al desmadrito. A ver qué tal. Está jalando gente. Vean, el espectro. Vean, ahí está toda la bandera, un saludote. Para que se den una vueltecita, miren nada más. Bueno banda, pues acaba de pasar algo bien loco, pero me acaban de decir un compa que tengo ahí, que ya hay gente ahí esperando, ¿eh? Así que vamos a tratar de manejar todo bastante rápido, de, para que no estén estorbando ahí en el tianguis, ¿no? Porque si la gente se va a incomodar, si ven demasiada gente y todo ese pedo. Así que vamos a tratar de poner un poco de orden, ¿no? No sé la neta qué pedo, pero ya estoy viendo bastante gente ahí. Vamos a tratar de liberar un poco el asunto y a ver qué pasa. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Qué anda, bro? ¿Cómo andas? Pues miren, aquí están los premios rápidos y si quieren para que, para no incomodar a la gente de aquí del tianguis, de una pieza cada uno el que está, primero. Ok, la fila primero de la izquierda, así como van, por favor, y después en la segunda. Ah, ¿qué anda, bro? Ah, pues ahí está, ahí está el bro primero, ahí está el bro primero, ahí está el bro primero, así que, pues le doy fea ilegalidad, aquí está el sorteo del video pasado, pues aquí lo tiene el bro. Bien, tú, mi buen espectáculo. Pensé que nadie se iba a acordar. Es que el hijo primero, es ya. De a una pieza, es mucha gente, sí, sí, sí. Venga. Ahí están los juegos. Sí, güey. ¿Seguro? Ah, no, si quieres date una vuelta en una media hora. Ah, va. Ya. Vale, ya está. Va, sí, va. ¿Quién sigue? Como pudieron ver, seguimos con la dinámica, pero era mucha gente, extremadamente mucha gente, como lo pueden observar. Sinceramente, se salió de las manos, nunca pensamos que llegara a ir tanta gente. Así que si nos procedimos a retirar del lugar y éramos tanta, pero tanta gente, que incluso nos confundieron con la caravana migrante. Estamos con ustedes, caravana migrante, ¿eh? Mucha de gana. ¡Ah, pita! Incluso gente que no conocíamos se acercaba a preguntar acerca de los juegos, que qué regalábamos o qué onda. ¡Ah, no! Me cumplí cuatro, una Switch mínimo. ¿Pero este chingado hizo qué? Esto no me sirve de nada. Esto no le gusta a los niños. Uno rápido por persona para no estar haciendo tanto. Voy a ir eligiendo así rápido de una pieza, bros. Voy a ir eligiendo lo más rápido posible la pieza que me fueron a la mano para liberar aquí. Sí, güey. ¿Solo solo? No. ¿No? Sí, aquí, aquí, aquí. ¿Sí? ¿Qué ganas de? Doscientos pesos. ¿Cuánto? Doscientos. ¡Ah, cabrón! Nadie o no lo hace. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¿Algún ganador? ¿Eh? ¿Algún ganador? No, nada. No. Puro chile. Puro chile. Saludos, carnal. Saludos. Saludos. Saludos a la Barbería 23 Ejército de Oriente de Cardales. Aquí está su barbero. ¿Qué onda? Saludos a la Basta. ¡Fui! Ay, le traía de Kierke. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Fui! ¡Fui! Pues va a estar cabrón pero... ¡Ja, ja, ja! ¡No, ya vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya salió la primera consola ganadora! La primera es una Xbox 360. Venía en juegos de clásico como lo mencioné, y pues ahí está ese bro. Los últimos, seremos los primeros. Para darle fe y legalidad, sale bro. Miren, me vean que no hay otra. Gracias Spector, saludos banda. Los últimos, seremos los primeros. Como pueden observar, aquí están los primeros ganadores. La neta es que la dinámica estaba fluyendo bastante bien y todo, pero estuvo muy, pero que muy lento. Así que, para respetar las normas y todo eso, decidimos empezar a regalar todos los juegos, sí. Para hacerlo más eficiente y más rápido, y para que no estemos estorbando tanto, ¿no? Así que, sí, decidimos regalar absolutamente todos los juegos. Como les decía, el motivo no era ganar dinero, sino deshacernos de todo. Puede ser, güey, porque la neta sí ya se está haciendo este corto, güey, al azar. Salve, güey, llévenselos. Ya vamos a empezar a regalar todos, solo por uno. Salve, güey. Salve, güey. Vale, va. Bueno, eso, un saludote, Spector. Un saludo. Soy tu fan, soy Armando Consolas. Ah, qué onda, bro, un saludo. Sí, ya te llevo, Spector. Va, va. Salve, muchas gracias, mi güey. Eh, claro. Tengo un disco duro de 360. La verdad, pues, no lo ocupo. Ah. Y también tengo... Un PSP. Y este se regala. Ah, ¿en serio, bro? Sí, para que lo sortes. Realmente no tengo el cargador completo, perdí el cable. Nada más tengo lo que es la primera parte de todo esto, para que sigas creciendo. Ah, va, muchísimas gracias, bro. La neta, ¿quieres mandar un saludo, güey? Este, pues, en realidad no tengo quien saludar, así que un saludo a todos los suscriptores. Y espero que siga creciendo tu canal. Y mucha suerte, hermano. Va, sale. Muchísimas gracias, bro. Ábrenlo. Los cartuchos. Si viene abajo de la etiqueta. Viene... Si trae la consola. Ah, miren. Ya salieron las dos consolas siguientes. El cartucho. Y salió un juego de PlayStation 2. ¿Ven? Aquí están. Así que... Aguántenos a que vayamos para allá. Que ahorita les entregamos el premio. Va, va, va. Ya salieron las otras dos consolas que faltaban. Y pues, ya está. Ya, ya salieron las tres. Va. Este era Play 2. Va, aquí está, miren. Para darle fe y legalidad. ¿Ya? PlayStation 2. Está chingona. Ahí trae su control azulito. Y la Nintendo DS. Chéquense. Ahí está. Era el ganador del cartucho. Y falta una, ¿no? ¿La Vita? ¿La Vita? Y falta la Vita. ¿La Vita viene en un juego? ¿Ganó la Vita? No. Ah, sí, cierto. Faltan los de ustedes dos, güey. ¿Ah, el mío? No los checaron, güey. ¿Ah, el mío? ¿Y el de ese güey? Sí. ¿Nadie sacó la Vita? Bueno, ahí vienen los últimos dos juegos que hay. Al parecer no han reclamado la PlayStation Vita. Ahí está esa. ¡No mames! ¡Ahí está! ¡Perro! No mames, se echaste la Vita. ¡Ah, no mames! ¡Qué chido, güey! Ahí está. La PlayStation Vita. ¡No mames! Eso era este güey. ¡Ah, gracias, güey! Gracias, güey. Ya se dieron todos los premios. La 360, la PlayStation 2, esta. ¡Ah, estoy nervioso, güey! Y ahorita te entregamos esa madre, güey. ¡Ah, pues! Una vez entregas esa madre desde de mí para mí, güey. ¡Ah, no, 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 no! Ahí está la PlayStation Vita. Y pues, creo que ya es todo. ¡Adiós! ¡Básale, gracias, bro! ¡Chingones! ¿Quieren mandar un saludo o algo? ¡Adiós! ¡No, no! Saludo, gracias por el concurso. Sigue haciendo videos así. ¡Eso ahí está, bro! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Claro! ¿Te hice un fanart? ¡Hala! ¡Miren, nos acaban de... ¡Ah, la madre, güey! ¡Mírense esta chulada que nos acaban de dar! ¿Un fanart? ¡Ah, mamá! ¡Está chingón, bro! ¿Te gustó? ¡Sí, está muy chido! ¿Tú lo hiciste? ¡Sí! ¡Ay, qué chido, bro! ¡Muchas gracias! ¡Lo voy a poner ahí de fondo! ¡Sí! Y bueno, bros, hasta aquí llegó el video del día de hoy. La neta, les agradezco muchísimo, pero muchísimo a la gente que fue al evento, que fue a pedirnos autógrafos, que nos llevó regalitos, que pidió fotos por el simple hecho de asistir. Muchas gracias, y otra cosa, perdonen por ahí por el... no sé, por la falta de manejo de las cosas, no pensamos que fuera a haber tanta gente. A lo mucho esperamos que fueran 10, 15 personas, en sí no nos lo esperamos. Como les comentaba en los videos anteriores, incluso planeábamos de vender de 5 por persona, pero pues bueno, al final tuvimos que regalar todo, más que nada para controlar, protegernos nosotros y también protegerlos a ustedes. Trataremos de llevar estas dinámicas a otros estados, y para que no simplemente la gente de la ciudad pueda tener este tipo de dinámicas. Y la neta, muchísimas gracias a todos los que asistieron, la neta fue una locura. Y esperen más anuncios sobre siguientes dinámicas. Nos vemos en un próximo video. Hasta otra.